Ahí sale Alvícula, Canchita, Alvícula ¡Also, bro! Raciel, Raciel pura calidad, ya sabes, ¿ah? Nada de rechazo, tócala nomás De Cueva y de Edison ¿Y quién esperan firmar también? De La Padula Todo el mundo pide La Padula, ¿no? Claro, La Padula Salen los jugadores de la selección, Renato Tapia Hermano, ¿cómo estás? Miguel Araujo, Calcaterra, Carvalho, Ángelo, Aquino, Concurso Un día más, falta poco, el equipo está completo Volvió el profesor Ricardo a la consultación Y fuera de ella, hay historias que se escriben en pancartas de cariño Hinchas, acá tenemos la camiseta de Cueva y de La Padula Sí, totalmente Si te firman la camiseta de La Padula y Cueva, ¿qué harías? No tomo cerveza, creo que me emborracharía ¿Me emborracharía? Sí, de verdad ¿Quién quiere tomar foto? Me falta con el orejo Y Gallese, Gallese La Padula, falta La Padula Cueva ¿Cueva también? No me ha firmado ¿No te ha firmado? Sí ¿Como hija quiere que te firmes? Claro, como hija Obvio Estamos amaneciendo de nuevo Estoy me borrón, no sé por qué, pero sí me borrón Nosotros tampoco sabemos, ¿no? Nosotros tampoco sabemos Se reúnen desde muy temprano, mientras el Perú duerme Son siete horas de diferencia entre Europa y Sudamérica Aquí hay ilusión, esperanza y mucho amor patria Aquí pone La Padula, tu camiseta es mi sueño, hazlo realidad Mira, a ver, la camiseta de La Padula La Padula, La Padula, La Padula Cristel es un ejemplo de esos peruanos con fe y quebrantable Como Don Sisto, el Inca, que se quedó sin centro de mando El Inca está asado, levanta la mano porque le han choreado su vara Vení con una chica foto, yo le presté Y usted ha traído un clavaro Y de ahí pasó, pasó Pasó de mano en mano De repente está en Lima ya Hoy volvió a sonreír Porque mi corazón tenía vacío Ya Entonces mira ahora Y apareció la vara La barra de oro Y pagué un rescate Mil euros por eso Mil euros ha pagado Porque miren, este es oro, oro Todos los aritos son oro Pero más que todo Esto tiene que actuar en Inti Reimi El Inca, su Coya, su gente El equipo de todos El anhelo de los Malca Y su pequeña Cristel Quienes más adelante se llevarán la rúbrica Deutano y dolatrado Al grado de Soberano Andino Sale la lucha El más solicitado Papalula Ramos Peña ¿Qué tal hermano? Ahí sale al vínculo, a canchita Al vínculo Al sopló Raciel Raciel pura calidad Ya sabes Nada de rechazo Tócala nomás Que la gente te mide Que se tome una foto contigo ¿Cómo ha sido? Muy hermoso Es un momento muy bonito El profe Gareca Paz y te hace así, ¿no? Sí, claro Los jóvenes te miren Te hacen así Cada vez me hacen caso Me ven Soy Perú Perú y la cultura Nuestra riqueza del mundo Cada paso En este imperio cataluño Es una expresión Profunda Del Perú ¿Todo el camino Tiene que estar con la mano así? Sí Porque estoy saludando Salud Es salud el Inca Hacia el pueblo Salud, salud, salud Don Sixto Luce con orgullo Y mucho aplomo El traje soberano andino Dice que la prenda Pasó de generación en generación Es el último Inca De la selección Toda diversidad Enriquece a todos Se encontró a su colla Me subió la presión ¿Ya? Alta Y me fui a una cuadra y media Estaba al hospital Y ella era la enfermera Mira, ¿eh? Entonces ella me dijo No, pero yo soy peruana Que esto, lo otro Ya, entonces O sea que ahora el Inca Está embarado Obvio Un paseo por la Rambla Cataluña Más que suficiente Los hijos del Taita Indy Sobreponen a este Perú Que el mundo rinde respeto ¿De dónde eres? India India Son muy guapos Muy bonitos Muy elegantes ¿Usted nos saluda así? Nada más Nada más ¡Arriba Perú, carajo! Ahí, junto A nuestros ancestrales personajes Aparece una camiseta bicolor Otro peruano Lejos de todo Cerca Al sueño mundialista Es una alegría inmensa Estar aquí Con ustedes ¿Por qué te emocionas? Porque yo veo a mis padres Tengo muchos años ¿De dónde están tus padres? En Lima Mándale saludos Para toda la familia Sotillo León Un gran abrazo Los quiero mucho, la verdad Bueno, y aparte Te emociona también ver a compatriotas Hombre, es difícil Y a Milagro también se está aguantando ¿Qué pasa, Milagro? Saludos a mi familia Que está en Perú Los amo demasiado Hijitas Un besote desde aquí España Barcelona A mi esposo A toda mi familia Tica también Bota sus lágrimas Es Quiero mandar saludos a mi familia No, estoy bien Es momento de secar las lágrimas Y seguir luchando Volvamos a Notete del Perú Que hay un rostro de felicidad Nos espera Nos vimos con la Padula ¿Qué le dijo? Que le quiere mucho Y Bolio Vene Y Bolio Vene le dijo Y la Padula Le dijo que él también la quería mucho Y que le iba a cumplir su sueño Que lo esperara Que a la vuelta le iba a dar su camiseta Ahora tiene la pena faltar al colegio Dile ¿Ha faltado al colegio? Sí ¿Ya quiere faltar todo el día ese colegio? Ya quiere faltar la felicidad Y dar felicidad, ¿no? Los malcas son la expresión De más de 33 millones de peruanos Don Sisto y Milagro Son esas raíces incaicas Colorida Ser del Perú Es traspasar fronteras Es una zona de famosos, ¿ah? Ha venido mi tío Eleuterio también Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchachos, ha venido Tony Zucar también acá ¿Qué tal Tony? Lo ha venido Lo ha venido Gracias por ver el video.